¿Vas a hacernos panchitos? Nadie quiere ¿Pero qué va a estar el plato? Nosotros tenemos una boda No hay pan de pancho, lo vas a comer así con rosa ¿Hay pan de pancho? No, y bueno, lo vas a comer así con... No, no te levantes, que se los hace bien Así picadito Y después ella... ¿Quiere que vaya rosa a hacerle la comida? ¿Me sale algo? ¿Qué te reijos? ¿No los van con alguno de los dos? Si, ya sé, ya se está levantando Todo el día con esa tabla Una forquería, la voy a hacer agarrar el martillo No, no sé... No sé vocabulario no adecuado ¿Vas a hacer un panchito? No lo vas a hacer vos, te quedas más rico ¡M! 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 Abuela, cinco panchitos. Gracias.